El orden de insectos más antiguo entre los que todavía existen, como lo demuestran los fósiles de hace más de 250 millones de años. Estas inclusiones en ámbar datan de unos 60 millones de años. Hoy día viven en nuestro planeta unas 3.000 especies diferentes de cucarachas, la mayoría de las cuales son inocuas y pueblan las boscosas regiones tropicales. Sin embargo, con el correr del tiempo, algunas especies han llegado a vivir en estrecho contacto con el hombre. La especie más importante de todas las que viven asociadas al hombre es la cucaracha alemana, Blatela germánica, que está extendida por todo el mundo. Los machos y hembras son de color pardo amarillento y tienen alas. Las larvas y ninjas, por el contrario, son casi negras, con un rayado pardo amarillento en la cutícula dorsal. Igualmente cosmopolita es la cucaracha oriental, Blata orientalis. El macho de color castaño es alado, mientras que las hembras negras solo poseen rudimentos de alas. En la cucaracha americana, también muy extendida, ambos sexos son alados y de color rojo bardusco. Otras especies tienen gran importancia en determinadas regiones. Por ejemplo, la cucaracha australiana, Periplaneta australasia, y la cucaracha de madera, Leucofea madere. La mayor especie, la cucaracha sudamericana, es arrastrada a otros continentes con los envíos de bananas. La capacidad para volar de las cucarachas es reducida. Las cucarachas ponen muchos huevos en receptáculos llamados ootecas. La oriental y la americana llevan la oteca durante algunas horas, en tanto que la alemana la transporta consigo de dos a cuatro semanas. El número de otecas puestas por una hembra varía de una especie a otra, lo mismo que la cifra de dos a cuatro meses, y el de las cucarachas oriental y americana, de uno a tres años. La muda de una cucaracha oriental. Al aspirar aire se hincha el buche y el abdomen se curva, hasta que la piel vieja se rompe por la parte dorsal. Dos a tres días antes de la muda, el animal cesa de tomar alimento. Cabeza abajo, se sujeta en un sitio bien protegido. El proceso de muda dura unas cuatro horas. Los animales inmediatamente después de la muda son totalmente blancos, pero por la acción del aire se va oscureciendo su nueva cutícula. He aquí un resumen de las tres especies más importantes y sus diversos estadios de desarrollo. La cucaracha oriental mide tres centímetros, la alemana solo algo más de un centímetro. La mayor de todas es la americana, con sus cuatro centímetros aproximadamente. De izquierda a derecha, baotecas, larvas, dos estadios de ninfa y animales adultos. También en los depósitos de basura. Como huyen de la luz, se ocultan durante el día en los esconderijos, detrás de los armarios, revestimientos y agujeros en los muros, de modo que su presencia no es advertida de momento. Solo en la oscuridad dan comienzo a su actividad, pero vuelven a ocultarse tan pronto como se enciende la luz. Los sonidos de cucarachas se colocan sobre unos platillos en forma de pequeña muralla, unos cebos preparados por el producto y sustancias atrayentes especiales, los cuales son gustosamente comidos por las cucarachas. Si se trata de edificios no muy grandes, por ejemplo un hotel, pueden emplearse también los productos de pulverizar sin necesidad de complicados aparatos. Hasta luego.